Dos primeras derrotas en el inicio del torneo de apertura frente a Caracas y Lara respectivamente. Zamora no conoce lo que es caer derrotado. Este domingo su rival será el Atlético Venezuela acá en la Carolina. Sí, en este momento hemos tenido una buena racha, pero estamos tranquilos. Los primeros partidos no éramos tan malos cuando se perdió y ahora no somos tan buenos que el equipo ha agarrado una racha. Que simplemente se ha corregido, se ha seguido trabajando de la misma manera y que los muchachos cada vez lo están haciendo mejor. Y que bueno, la idea es poder llegar lo mejor posible a algunos jugadores que se recuperen y tratar de sumar de tres. Yo siempre digo que acá en el local uno tiene que entusiasmar a la fanaticada y esa gente que viene a apoyar necesita siempre esa alegría de que el jugador entre y le pueda dar todo y quedarse con los tres puntos. Para eso hay que jugar bien. Zamora ha perdido algunos puntos en los tres juegos que tiene de local en esta apertura. La derrota 0-3 contra Lara, el empate a uno con el Anzuategui y la victoria 2-0 al Petare. Recuperar los puntos que hemos perdido aquí en casa, que gracias a Dios los hemos recuperado de visitantes. Y para ser protagonista, para estar metido entre la pelea hay que ganar en casa. Entonces hay que pensar en nosotros, lo que podemos dar, lo que podemos hacer y cada vez que tratar de llegar es finalizar. Que ese era el gran problema que el equipo tenía, que en el último cuarto no finalizaba. Ahora el equipo está siendo contundente y esperemos que ese partido también se pueda hacer el trabajo que se viene haciendo. Los del Chita han venido sufriendo de un virus, de lo cual algunos jugadores no se han terminado de recuperar. Todavía tenemos a Zafra, todavía tenemos a Soto, a Yelta Barrito. Pero esperemos, esperemos que ninguno más pueda caer en esa enfermedad y a ningún equipo que le llegue ese virus porque es bastante fuerte. Pero bueno, creo que los que están, están haciendo las cosas bien y los que van a jugar o los que les toquen van a tratar de hacerlo bien. Porque creo que el equipo está bastante entusiasmado, bastante motivado y que sabe que ganar, ahí estamos cerquita, estamos cerquita de los punteros. Y eso te va dando más ganas de poder trabajar duro para poder después decir, bueno, estamos ahí cerquita y poder pelear por un objetivo que todos lo sabemos. El Atlético Venezuela tiene en la apertura cuatro empates y dos reveses, sumando cuatro puntos y ocupando el puesto 15. Sí, no hay que pensar mal de ese equipo porque es un equipo duro también, un equipo que en su defensa ha tenido muy pocos goles. Y bueno, ya el profesor está evaluando lo táctico, todos esos aspectos para poder llegarle, para poder entrarle al equipo. Y bueno, esperemos preparar desde el domingo que terminó el partido y preparando y esperemos, bueno, el domingo este sacar el resultado que todos queremos. Yo creo que el equipo viene jugando unos partidos importantes, yo creo que llevamos varios partidos ganando. Yo creo que la casa se tiene que hacer respetar y esperemos que el día de domingo hagamos un gran compromiso y que podamos ganar. El inicio del partido será a las seis de la tarde en el Estadio Agustín Tobar, La Carolina. Desde Barinas, reportó Héctor Manuel Suárez, por el fútbol.